Dime que tú no eres para mí Pero mírame a los ojos, mírame a los ojos Tú y yo nacimos pa' morir No hay nadie como nosotros Lo bendito loco en el amor Tú sabes que te necesito Que no vivo sin tus besitos Como te explico, ya che qué rico, mami Tú te mereces un Grammy Porque tú eres arte como la de Picasso Dale, baby, hazme caso Que si tú me dejas me convierto en un fracaso No me acostumbro a no tenerte como decía Wasson Ya tú sabes cómo soy Tú eres mi girl, yo soy tu boy Yo hago lo que quiera, yo sigo tu voice Lo que siento por ti vale más que un Rolls Royce Dulce, dulce Me encanta cuando me seduce Tú feliz porque a ti te luce Me voy a mudar pa' Santurce pa' ver si consigo Que entiendas que solo es contigo No me sueles, ya te lo suplico Ya tus platos me tenés aburrido Ay, bendita Baby, como tú ninguna, tú me llevas la luna Deja ya tu locura Que tú estás muy dura Y la vida es una Yo te dejaría, pero dilo segura Baby, como tú ninguna, tú me llevas la luna Deja ya tu locura Que tú estás muy dura Y la vida es una Yo te dejaría, yo te dejaría, pero dilo segura Dime que tú no eres para mí Pero mírame a los ojos, mírame a los ojos Tú y yo nacimos pa' morir No hay nadie como nosotros Dos benditos locos en el amor Tú sabes que te necesito Que no vivo sin tus besitos Como te explico Deache, qué rico, mami Tú te mereces un Grammy Yeah, 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 Tonics Tres, 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 tres